... Padre e hija. Eso es. El alcalde de los años 70 y la actual alcaldesa. Sí. ¿Qué tal por aquí, por Villellano? Pues bien, muy tranquilos, muy a gusto. Tiene con muy poquita agua el río. Esto en este tiempo es esto lo que tenemos. Pero en invierno, este es el nivel. ¿Este es el nivel del río? Sí, de cuando vienen las cantidades. Por aquí es lo máximo, ¿eh? ¿Hola? Muy buenas. ¡Qué puerta más pequeñita! Se tiene que agachar un poco, ¿eh? ¿Es su casa? Sí. Bueno, aquí la tenemos un poco de distracción. Viene de herencia y después esto es lo de la marquesa de Aguilar. La marquesa de Aguilar y, en fin, exactamente, no lo sé muy bien. Que tengáis que hacer aquí. Esto seguro, Ángel, esta escalera. Ni un problema. Seguro que es nueva. Se mueve mucho. No te preocupes, que se mueve. Que no te preocupes. Voy. Es provisional, no te preocupes. Es provisional. Es provisional, pero es nueva, ¿eh? No, no es... Madre mía. No, 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 no es nueva, es nueva. No te preocupes. Tiene que trabajar mucho y me he fijado en sus manos. Sí, mira. Este dedo de jardinera del ayuntamiento de Aguilar. Enséñalo, enséñale las manos. Mira. Me tiró un árbol y me decía el 12. Me acuerdo que me decía el 12. Se guarda papeles. Nada pedí, nada me dieron. Mira qué dedo me ha quedado. De jardinera. Y de callos. De callos, mucho. Hola. Pedazo de gato. Es exagerado. Este vino de Palencia. ¿Sí? ¿Qué le iba a sacar a dar un paseillo? ¿Al gato? Sí, que le sacó, hombre. ¿Cuánto pesa el gato? Pues 7 kilos. ¡Pues sale! ¡Ay! Espera que le peino un poco, hombre. ¡Ah, le peino un poco también! ¡Sí! Para que vaya guapo. ¡Toma! ¡Ven gordo! ¡Ven gordo! Toma, 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 toma. ¿Pero qué le dan de comer al gato? Nada, comida. Jamón yor y de lo de ellos. Lo que pasa es que el gato no hace deporte. Este es uno de los restaurantes con encanto que hay en la zona y está en Villallano. Bueno, pues esperemos que sí, que sea con encanto y que además guste. Pues sí, en Villallano. Bueno, paramos aquí después de unos cuantos años dando tras vueltas en este sector y bueno, estábamos los dos, mi pareja que es el cocinero y yo en Madrid y decidimos que queríamos algo de tranquilidad. A mí me tiraba muchísimo esto. Una casa rural con encanto en Villallano. Sí, bueno, con encanto no lo sé, pero es una casa rural. La cristalera llama muchísimo la atención. Sí, pero da mucho trabajo para limpiar los cristales, lógicamente. Claro. ¿Dónde vas sin casas? ¿Todo esto es suyo? Todo lo mismo. ¿Cuántas casas hay aquí? Bueno, pues tres nuevas y esta es otra restaurada. Ajá. Otras tres y esta que es donde vivía yo, cuatro. ¿Cada una tiene un nombre? Sí. Y ahora tiene... A mí es porque había un cuarto que se llamaba Cuarto de las Palomas. Ajá. Ahí es donde estaban las ovejas. Sí.